Hola, bienvenidos al curso de consejos legales para emprendedores y nuevos modelos de negocios digitales. Mi nombre es José Manuel Sendín, soy abogado especializado en el ámbito del derecho a las nuevas tecnologías, pertenezco al despacho Sistemios, que tiene su sede en Santiago de Compostela, aunque ejercemos nuestra actividad en todo el territorio nacional. En Twitter me encontraréis como arroba cuartillo. Respecto a mi background o mi babaje profesional, deciros que soy un abogado que tiene experiencia en el desarrollo, sobre todo centrado en el asesoramiento de empresas con base tecnológica, en aspectos relativos al desarrollo de software, las licencias de software, todo lo que tenga que ver con contratos y asesoramiento legal a la constitución de las empresas y a la opción de las formas más adecuadas para el desarrollo de las actividades profesionales. ¿Qué es lo que vamos a ver con este curso? Pues vamos a tener una idea general de todo lo que son las cuestiones relativas desde el punto de vista legal que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir iniciar una actividad empresarial como emprendedores o por nuestra propia cuenta. ¿Qué es necesario para seguir este curso? Pues en primer lugar hay que dejar claro que es necesario tener conocimientos previos en el ámbito del derecho porque la finalidad del curso en sí es darnos ese conocimiento general de las normas que tenéis que tener en cuenta y de aquellos aspectos legales que tenéis que tener en cuenta a la hora de iniciar vuestra actividad y en el día a día del desarrollo de la misma. Este curso nos va a dar una visión general de lo que es el ámbito, el conjunto de normas que regulan o que afectan a un emprendedor en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de las empresas con base tecnológica y por tanto nos va a permitir tener un mapa, un cuadro de toda la normativa que se aplicará y lo que tenéis que tener en cuenta a la hora del desarrollo de vuestra actividad profesional. Respecto al contenido del temario el contenido del temario se divide en seis grandes partes que son el régimen jurídico es decir, el conjunto de normas que afectan a esta materia, la elección de la forma jurídica adecuada, ya sea bien si decidís llevar a cabo el curso a través de como personas físicas o autónomos o constituyendo una sociedad, ya sea una sociedad responsable limitada, una sociedad anónima, una cooperativa, analizaremos el pacto de socios que es un documento importante cuando se constituye una sociedad que regula las relaciones internas entre los socios, los aspectos contables y fiscales de la actividad que vayas a desarrollar, fundamentalmente haremos un análisis general de lo que es el IRPF o impuesto de la red de las personas físicas y el IVA o impuesto del valor añadido, es un análisis muy por encima, muy de los aspectos básicos que tenéis en cuenta porque esto hay que analizarlo en cada caso en concreto, os enseñaré los aspectos más importantes o cláusulas que considero que son esenciales en el momento de elaborar un contrato de prestación de servicios para que pueda llevar a cabo vuestra actividad cubriendo aquellos aspectos que son esenciales y os daré la información más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar la normativa de protección de datos, como sabéis se ha sufrido una importante modificación a través del reglamento aprobado en el año 2016 y más recientemente la nueva ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales de diciembre del año 2018. Además de lo que es el contenido de este curso que podéis observar directamente os dejo enlaces a fuentes de información importantes y fiables respecto a todo este contenido que son por un lado el memento de experto emprendedores publicado por la editorial Francis Lefebvre que es uno de los documentos o uno de los libros más importantes que uso yo como referencia. Además para el pacto de socios un libro que se titula acuerdos y pactos para sociales una visión práctica de su contenido que está el autor es Luis Cazorla González Serrano y está publicado por la editorial Aranzadi. En el ámbito de internet pues la legislación la podéis encontrar a través de la página del boletín oficial del estado que es www.boe.es además en el ámbito de los aspectos relativos a los impuestos pues tenéis la página de la agencia tributaria que es www.agenciatributaria.es y respecto a la materia de la protección de datos pues la página web de la agencia española protección de datos que es www.aepd.es en donde se han publicado se publican con frecuencia guías o documentos que ayudan a los ciudadanos a poder seguir y cumplir lo establecido en la legislación de protección de datos. Sin más os invito a que sigáis este curso y que lo veáis porque vais a tener un conocimiento bastante amplio de lo que es necesario a la hora de iniciar la actividad como aprendedor y en los nuevos modelos de negocios digitales. Para cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales como os he dicho a través de mi twitter arroba cuartillo también a través de la página de openwebinars y sin más os combino a que sigáis viendo este curso. Aquí tenéis el enlace y simplemente pinchad y seguidnos. Tengo que seguir enseñando el derecho. Un cordial saludo.